Que onda muchachos, hoy venimos con un nuevo video más después de mucho tiempo de estar ausentes hoy vengo con el team de los patitos otra vez a hacerlos reír con diferentes retos asquerosos y como retos vienen tomar jamalca vencida muchachos chupar un papel con caca comer manteca de cerdo, volarle la mayonesa y que otro reto hay tomar agua al baño muchachos y así empezamos este video y es así como comenzamos los retos y vamos a jugar piedra, papel y tijera y quien pierda pues es el que va a sacar el papelito y va a cumplir el reto tijera, un, dos, tres cucharada de mayonesa bravo tampoco tan lleno más, 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 más que asco pero se la tiene que comer y si se me sabe oye muchachos a mí uno, dos, tres ay no cómesela trámesela que onda muchachos y así como vieron que perdió el salado mi amigo Justin como siempre verdad aquí estamos con Belén ya para ver quien pierde en esta ocasión y a ver quien cumple los retos verdad espero les guste este video muchachos y se puedan suscribir así que empezamos quiebra, papel, tijera un, dos, tres ya así que la Belén perdió muchachos y a cumplir el reto pues sacate un reto ahí Belén se nos mojaron los papelitos nos mojaron cucharadas de jamaica ay muy papi muchachos así que a Belén le tocó una cucharada de jamaica la jamaica está del convencido muchachos por Dios Dios como oye huele bien feo ay yo no voy a poder ay no huele a rancio ay no aquí está miren amigos la cucharada asquerosa de jamaica vencida ay no y seguimos con los retos sigo con el salado espero que a mi no me toque esta vez perdió papel del baño que asco y muy bueno de sacar un papel al baño y ahí está paselo mi amor si eso le va a tocar que la mujer se enseñándolo a la gente ay huele bien feo choca el ave que onda muchachos y este reto me lo deja Alejandra Meléndez me dijo que tomar agua del baño y pues aquí estamos cumpliendo el reto para que no nos agüitamos y suscríbanse al canal muchachos si quieren que siga haciendo este tipo de pendejadas así que bueno bueno ay no ay no ay no eso sí es pendejada yo voy a vomitar otra vez muchas veces hay que desparadita después es tu cumpleo muchachos eso es 3 pero de verdad comense que no sea no se vale muchachos porque solo yo muchachos y así es como terminamos esta serie de retos asquerosos puta muchachos hoy sí vomité terminé comiéndome un huevo crudo yo vomité dos veces muchachos el récord comí jamaica chuca esperamos que les guste este video yo tomé agua del baño muchachos suprimos esa mierda estuvo difícil también porque no se imaginan que mierda tan asquerosa espero les guste este video se suscriban y háganle acordé la invitación a sus amigos ya casi llegamos a los mil suscriptores así que denle like y suscríbanse pendientes al otro video en esta semana